muy buenas youtube qué tal cómo estáis otra vez estoy aquí y como veis en el título hall de primark este vez estoy feliz con el hall porque he encontrado bastantes cosas que me han gustado y de hecho más de las que me habría gustado encontrar porque una tiene su su presupuesto ha hecho sabéis entonces no intento no pasarme de él he ido dos veces a primar pero aún así os voy a enseñar madre mía los pelos que llevo hoy aún en sí os voy a enseñar las cosas no en orden de compra sino primero voy a enseñar las cosas chiquititas y después ya os enseño temas de ropa de pequeñito lo primero que os enseño los mismos bastoncillos de siempre ya sabéis que cuestan un euro el paquete y que me cargue el paquete en medio del primar porque no cogí bolsa lo fui llevando todo en la mano pensando que me iba a caber bien y probablemente dejé todo primar lleno de bastoncillos pero bueno y después toallitas estas son purify and detoxify no sé probaremos a ver qué tal me da un poco de gris mixta porque creo que diste que tiene algo como de caracol y a mí eso me da un poco de asco la verdad y también algo del carbón total que unos 50 el paquete de dos como siempre pues esto a ver cómo lo enseño sin dejaros cegatos en mi espejo de maquillaje con el que yo siempre me maquillo se me rompió la parte si se me han roto no sé cuántos espejos vale mi suerte mi mala suerte tiene que estar ya va a durar más años de los que yo viva pero bueno el espejo que amplía se me rompió así que me compré uno nuevo entero no lo enseño de frente porque es que os voy a dejar cegatos vale pero aquí está un lado aquí está el otro el espejo en sí cuesta 4 euros si no me equivoco sí y lo que no me gusta es esto esto no hay forma de guardarlo y sólo tiene este movimiento y además ten cuidado no te lo vaya a cargar porque es que está duro que no vea pero bueno no me encanta la verdad prefiero el que tengo incluso prefiero alguno que sea alto pero es que los que son altos son 16 pavos y porque tienen luz historia y yo 16 euros en un espejo no voy a gastar después me compré en él en el vídeo que subí de la feria del get ready with me os enseñé unas pestañas postizas que os dije que me habían encantado pues son éstas a ver ya están usadas vale por eso están feas pero cuestan 3.50 y gwa en la marca london que es with attitude glamour for sexy standing lashes total que que mola un montón sobre todo porque son tipo acento vale van de más pequeñito más grande y me gustan un montón 350 te vienen con el pegamento el pegamento bueno todos sabemos que los pegamentos que te vienen en estas cosas son regulares pero yo creo que está bien fáciles de aplicar bueno pues ya ver el vídeo de la feria a ver cómo fue y eso que recorte bastante y deciros me está flipando de primar que tiene marcas ahora como sosu y mina vale o sea que está pasando con primar no lo sé pero ahora mucho no lo compré porque bueno esas marcas no son del precio de primar pero pero por lo menos si yo quiero algo de mina ya sé que podría primar que están ahí vi un montón de labiales de eso subir bien en pestaña no sé me gustó muchísimo la idea y después de complementos me compré estos aritos que diréis joder cristina siempre vas con aros pues sí porque es lo que más me gusta pero bueno estos aritos que estaban en dorado y en plateado que son los que tengo me costaron dos euros y me parecen una monería aunque me cuesta un poquito ponerlo está un poco duro esto no sé si cogerlo como conjunto que vale pero yo el día que me compré estos pendientes no me compré nada más o sea nada más me compré algunas cosas de las que me enseñó pero ya está pero y estos pendientes que me encantaron diréis vaya horteraza eres pues puede ser a rafa por ejemplo no le gusta nada pero a mí que me gustaron un montón cuestan cuatro euros cuatro euros pero es que mira vale ya me ha dejado todo esto rojo pero es que mira es que no sé no sé yo lo veo muy veraniejo veraniejo no veraniego muy guay dice rafa que parece un árbol de navidad por las bolitas con brillantito y eso pero es que no sé me encantaron y después viste collar también por cuatro euros que me parece una pasada ahora mismo está un poco real y no sé ahora me parece monísimo o sea es verdad que yo siempre odio estas cosas quien me conozca desde chica sabe que yo estas cosas me han dado siempre mucho coraje pero se están llevando otra vez la veo por todos lados y he visto esto y me ha gustado muchísimo de hecho tengo una comunión que espero poder grabar el red red y red y red y with me y voy a ver si me queda bien porque es que mola un montón y es uno entero vale no son cuatro es uno que lleva las cuatro cadenas 412 64 y ahora vamos con la ropa la ropa tengo que la ropa voy a empezar por esto que creo que es lo que tengo más simple había un montón de camisetas 3 euros la mitad por no decir más de la mitad eran todas estas que te cubren el pecho y da gracia pero bueno me cogí esta que no sé si devolverla la verdad porque queda más a gusta de lo que parece y a mí las cosas a gustar no me terminan de convencer me gustaba porque tenía aquí como un hito ahora está top 8 hecho vale porque me la probé y tal me gustó porque tenía el nudito y la verdad es que no me queda mal yo veo que no me queda mal pero sé que voy a esta marca siempre buscando algo algún pantalón o algo que me cubra por encima del ombligo y eso es muy complicado y mancho entonces me gustó mucho me costó 3 euros en la talla m pero no sé si me la quedaré además el color que no me pasa no es que no me pegue es que yo nunca he llevado estos colores pero me gustó y aquí la tengo y todavía no sé qué haré después tengo este body que la percha se ha ido a la mierda el body también me gusta pero más de lo mismo queda súper ajustado me costó 3 euros costaba 5 pone aquí también en la talla m y bueno es un body normal negro con rayitas la diferencia lo que tiene de guay digamos es que tiene una manga así otra no y creo que he grabado con él un vídeo así que ya lo veréis cómo queda después me compré esta camiseta que es blanca es bastante simple pero me pareció muy mona es una talla xl y aún así es ajustadita o sea mi prima por ejemplo tiene misma talla y se ha comprado la xs pero para que le quede como tipo así sabes crop top no crop 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 top en fin que cuesta 5 euros me pareció súper mona es como de canal no sé si lo podréis ver bien tiene unos botoncitos y queda guay como queda guay con los siguientes pantalones yo vi estos pantalones y me enamoré de verdad que me enamoré son detalles altos no altísimo o sea me llegaba las costillas esta parte tiene aquí sus botoncitos que la verdad es una talla 40 así que un poco más y los petos y es largo no hiper largo y además la pata es ancha que no sé cómo lo veréis vale la pata es ancha el tono es un tono carne no sé no entiendo muy bien de colores y los botones son como si fueran madera o corcho o algo así es carete vale me costó 16 euros pero la verdad es que para mí merecen la pena este pantalón porque es buenísimo y la verdad queda muy guay entonces claro yo me lo pongo con la camiseta esa blanca y voy mona no buenísima divina de la muerte con mi collar y mis pendientes agüero es que y ahora la joya de la corona del hall sabéis que todos los hola hay una joya de la corona y en este caso es estoy pesada vale lo sé lo siento esto a ver yo no quería esto yo quería el pijama pijama el que llevo viendo en instagram desde hace cuatro meses pero no estaba la tía me dijo no y se lo tuvimos y se acabó mentira porque yo voy cada dos por tres a primar y nunca está pero bueno así que me cogí camisón lo cogí en xl para que me quede grande no gigante porque me da mucho coraje que los camisones no tapen el culo la verdad el otro que tengo que me compré en invierno no tapa el culo casi total que es muy mono es muy dumbo cuesta 7 euros y bueno pone que igual disney dumbo y tal y estoy deseando estrenarlo y ya veis que es que es gigante o sea es gigante es que qué puedo traer yo aquí dentro bueno la parte del culo no tanto pero en la parte de la pintura que habíamos que nada este ha sido el haul por hoy creo que ha sido como súper rápido pero no sé me ha gustado un montón por fin hago un haul de primar que me gusta a lo mejor es una tontería y os gusta menos que los otros que he hecho pero estoy súper contenta esta vez había un bolso que me flipó pero que estaba 16 ya no me cuadraban los cálculos 14 perdón y nada y que estoy muy feliz que espero que os haya gustado ha sido un poco rápido pero bueno intentaré probarme las cosas otro día a lo mejor y subir por instagram o algo de eso nos vemos en el próximo vídeo yo feliz y contenta espero que vosotros también un besito enorme y chao y